Bueno, obviamente no queríamos perderlo, queríamos con la intención de ganar, pero ha sido un partido muy duro, sobre todo porque el campo no estaba en unas buenas condiciones. Ellos han adaptado mucho mejor que nosotros al terreno de juego, nos ha costado, sobre todo en la primera parte, dar dos pases seguidos. Prácticamente nos quitábamos el balón porque la parte del campo nuestra, en la primera parte, estaba muy blando, con problemas de que podíamos cometer algún error y eso nos ha hecho también que nos quitáramos un poco la pelota y realmente no éramos ganadores en los duelos. Casi todo el partido los duelos los hemos perdido y bueno, ya nos he encontrado, sobre todo en esa segunda parte, una situación de ataque por banda derecha de ellos y bueno, no hemos sabido defender esa situación y al final por nuestro centro lateral no han hecho gol, que sabíamos perfectamente que era donde ellos podían hacernos daño. Y bueno, un partido duro que ellos han adaptado mucho mejor al terreno de juego, que ellos no han ganado en los duelos y que realmente, pues bueno, nos vamos jodidos en ese sentido, pero hay que seguir trabajando, queda mucho y tenemos que pelear mucho. Bueno, teníamos esa situación también, uno de los aspectos era ese. También es verdad que Santi venía de entrenar poco y no estaba en las condiciones que nosotros queríamos y también Liberto acaba de llegar y Alberto venía de un COVID. También ha hecho que la alineación sea esa, aunque sabiendo también que esa banda derecha de ellos era bastante fuerte y entonces opté por ese doble lateral donde pudiéramos parar, pero tampoco lo estábamos parando como yo quisiera que hubiera querido. Entonces, al final, en esa segunda parte hemos intentado dar mucha más velocidad, hemos intentado apretar mucho más, que no dejar jugar tan fácil como lo hemos hecho en la primera parte, porque dejábamos pensar y aunque no teníamos grandes ocasiones, sí que estaban ser dominadores, porque no le encimamos bien a un campo que realmente, con el simple hecho de apretarles un poco, tanto ellos a nosotros, era muy complicado jugar. Entonces, en esa segunda parte hemos intentado tener esa situación más controlada, la presión y realmente tener más velocidad. También hemos visto que teníamos esa situación de que no tapamos bien esa zona de banda derecha y por ahí ha venido el centro lateral, que había venido un par de situaciones también de centro, que hemos defendido bien, pero esa no la hemos defendido bien. Y bueno, al final ellos son fuertes, también nos hemos equivocado un poquito en ese ataque directo, porque ellos son fuertes en el ataque directo y nosotros teníamos que llevar el balón a banda, pero también es verdad que el campo no te daba tampoco para esas circunstancias, entonces esto se hace mucho más difícil en el momento que alguien marque un gol. Sí, hombre, claro, ellos están haciendo las cosas bien, está siendo un equipo fuerte, sobre todo en su casa, pues es muy fuerte y ellos obviamente con la moral que tiene ahora mismo y la intensidad que le están poniendo a los partidos, es un equipo en principio que está optando y tendremos que, hay muchos equipos ahora mismo, porque estamos muy cerquita uno del otro y nos quedan muchos partidos por jugar y bueno, muchos o pocos partidos y tendremos que estar pues cada partido, intentar que sea una final y poder conseguir los puntos. Bueno, sabíamos que veníamos sobre todo a un partido difícil, entonces quizás nosotros pinchamos en la semana pasada y en esta pues veníamos con la intención de conseguir la victoria y bueno, no hemos sabido, ellos han estado mucho mejor en ese sentido del campo y bueno, pues al final para nosotros es un pinchazo, pero porque cada semana intentamos conseguir la victoria y seguir arriba, ¿no? Ese es nuestro objetivo y ojalá pues lo que podamos cumplir. Cumplir.